Con mi cimiento, el manifiesto, desarrollando cuatro elementos con el alto conocimiento Brindando tributo, antipromo opuso, también en mis calles hay discurso Piso esperado, una colonia como mi paquera, les nutro conformada Yo ya la poseí de personas, la mayoría de sus hablas son reaccionadas Ojalá es un sinfín de relatos personales, hipocresía Son mis paredores, sus marquetas, casas y paredes de resumen Mis alrededores, he ahí, el hogar donde crecí con mis hermanos y papeles Recuerdos anécdotales, caminas, años tristes, las pesadillas Ahí conocí a mis verdaderos, amigos y amigas Desde la esquina de las familias, SLP, recuerdo un panas y medias ¡Esta es mi colonia! ¡Esta es mi colonia! ¡Esta es mi colonia! ¡Esta es mi colonia! ¡Esta es mi colonia!